¿Qué es la administración pública? Que no resolverían esta problemática. Por ello es imprescindible la labor y el gran trabajo que realizan todas las asociaciones y entidades de nuestra provincia, entidades en este caso como Autismo Córdoba, que desde el año 1995 lleva trabajando, apoyando y con programas específicos y concretos a las personas con autismo y también, muy importante, a sus familiares. En este sentido, la Diputación de Córdoba también hemos prestado a lo largo de todo este tiempo colaboraciones y también apoyo a distintas asociaciones, como en el caso de Autismo Córdoba, apoyo económico y técnico. Pero también yo creo que también es muy fundamental. Hemos reconocido su gran labor y la solidaridad con los que más lo necesitan, en este caso con las personas que sufren el espectro autista. Hoy en particular, asistiendo a algo muy bonito, algo que la verdad que en este casi dos años que llevo ostentando la Delegación de Bienestar Social, pues es la primera vez que lo hago. Es la presentación de este calendario, un calendario solidario y para eso estamos también aquí, para agradecer la muestra de solidaridad con esta asociación. El trabajo del bombero es vocacional, porque si no, probablemente muchas de las acciones que desarrollan y muchas de las situaciones en las que se encuentran, afortunadamente no a diario, y así lo hemos manifestado siempre, el gran éxito del consorcio, de los profesionales, es que seamos capaces de desarrollar una tarea de prevención importante que nos evite el mayor número de intervenciones. Pero es cierto que cuando ellos tienen que actuar en cualquier intervención, sea de la índole, que sea a su labor profesional, que desarrollan, evidentemente siempre se les suma el factor vocacional con el que desarrollan su trabajo. A través del calendario lo que se intenta es aumentar la visibilidad, la concienciación y la inclusión de las personas del espectro autista.